Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas a otro vlog más de Tu Familia Vlogs. Espero que todas se encuentren bien. Voy a ir a hacer unos mandados. Tengo muchas cosas que hacer, chicas. Quiero hacer tamales mañana, entonces voy a correr ahorita. Apenas son las 9.53 de la mañana. Quiero correr ahorita temprano a agarrar lo que voy a ocupar para mañana. Nada más es para mí, para mis hijos, para nosotros. Y tengo que ir a enviar algo al correo. Y, ¿qué más? Hoy tengo que ir a agarrar unos papeles de unos récords de vacunas de los perros. Porque tuvimos un incidente con uno de los perros. Y tenemos que ir a corte y llevar los documentos de esas vacunas. Es un pedo. Ahorita mis perros están encerrados. Yo sé que se escucha muy feo, pero están castigados, están encerrados ellos y todo eso. Está lloviendo. Cats and dogs. Están lloviendo perros y gatos. O sea, es un decir. Está lloviendo bastante. Y, pues, eso es lo que tenemos que hacer hoy. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo no va a hacer nada hoy. Más que lo mismo que hace entre semana. Y, pues, así es lo que vamos a hacer hoy. Así que... Yo siempre tengo suave y se me olvidó mi cigarro. Oh, no. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo, chicas. Tengo cosas que hacer. Came it all. Love is blind. Chicas, mi otro canal del cotorreo lo voy a tener. Creo que lo dije en el otro, en el vlog pasado. En donde les estaba platicando. No sé si les comenté. Porque lo trabé que grabé como dos o tres veces. Pero en uno de esos videos que grabé para ustedes. Les dije que creo que el canal del cotorreo lo voy a hacer en inglés. Entonces, voy a empezar a hacer vlogs en inglés allá. Porque siento que soy muy diferente cuando estoy en mi rollo de español. Y soy muy diferente. Como que soy una thug. Como que soy una... You know. Like, don't play with me, girl. Soy así en mi otro... En mi forma de ser en inglés. Entonces, yo sé que mucha gente se va a identificar conmigo cuando también hago mis vlogs en inglés. Como que soy más thuggish. Como que soy más... You know. Más brava. Track. Como dice esta. Yo digo, track. O algo así dice. Pero vamos a ir a hacer esos mandados. Y también voy a ordenar comida de... No sé por qué. Es mi cama. Es mi teléfono. Voy a también ordenar comida de IHOP. Se me antoja IHOP. Aparte, es viernes. Y por qué no. Por qué no. Ocupo café en mi sistema. Así que vamos a ir a hacer los mandados que tenemos que hacer. Acompáñenme el día de hoy. Hacer todo eso, chicas. Es muy difícil para mí grabar mientras manejo. Porque aquí en el estado de Tennessee tienen la regla de que no puedes estar usando tu celular mientras vas manejando. Así que nosotros tenemos que andar con mucha precaución. Y pues nada, chicas. Así que yo les grabo en IHOP. Ya llegamos, chicas. Y está lloviendo bastante. Las cejas las traigo bien pinches locas. Parezco... No las vean, chicas. No las vean. Parezco loca. Pero ya llegamos a la Walmart. Nada más vamos a dar a queso, chiles, guajillos y otro tipo de chile para que amarre. Porque no nos gusta muy, muy picoso ni no picoso. ¿Me entienden? So, pues vamos a ir corriendo para la Walmart. Para la Walmart. Les voy a presumir mis nuevos lentes, chicas. No les he enseñado varias cosas porque pues no les he estado grabando. Pero ya tiene unos cuantos meses que me agarré mi bolsa. Miren mi nueva bolsa. Es Gucci. Y les había grabado una bolsa de cuando la tenía en la bolsita, en todo eso. Esta ya la compré en las outlets, chicas. Ya se me jodió. Esto es pura piel y ya cuando entro a la casa se me jode. Es original para los que quieran saber, para que no me digan nada. Esta es original. Todavía tengo todo aquí, todas sus cositas. Siempre he querido una bolsa original. So, esta vez me compré mi bolsa original de Gucci. Todavía tengo aquí lo demás. Tengo el librito. Tengo el recibo, lo tengo en la caja, en la bolsa. Y tengo aquí todavía lo que viene siendo la cosita que viene de Authentity. No sé cómo se dice. So, esta es la bolsa Gucci que me compré. Y, so, esta me la compré en las outlets, ¿ok? Donde, en Black Friday me la compré. Viene siendo esta. Está hermosa. Es como de, como de tela, como si fuera de mezclilla, ¿ok? Y es esta. Y adentro tengo mi organizador que viene siendo este que compré en, este lo compré en Amazon. Y lo único que hace esto, nada más que se brocha así como imán. ¿Ok? Pero esta es mi nueva bolsa Gucci que me compré. Y también me compré, estos sí los conseguí en la Ross, chicas. Para las que no saben, muchas tiendas Ross ya están vendiendo Gucci. Lo que vienen siendo lentes, lentes nada más. Y también tienen los YSL y ya los acabo de ver hace poco y los quería comprar. Esos yo los compré en la Ross y me salieron en 160. Fue un regalo. So, viene con su bolsita, viene con esto. Obvio que venía con sus tarjetitas también, pero pues yo eso no lo voy a cargar. Viene esto. Y, si están diciendo que les estoy presentando, sí, sí les estoy presentando. Les estoy enseñando el presentando. Pero estos lentes son bien sencillitos, chicas. Pero me gustaron. Pero también le tengo ganas a los YSL. No sé si todavía los tengan, pero yo los quiero. So, son estos. Son estos bien sencillitos. Ahí dice Gucci y son así. ¿Ok? So, si tú tienes ganas de comprarte unos lentes Gucci o unos YSL, los tienen en la Ross más baratos que online. Ok? So, estos son mis nuevos lentes que compré. Son auténticos. Son auténticos. Ahí está. Ustedes saben que también siempre me ha gustado como que comprar de vez en cuando cosas piratas. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero, pues, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de comprarme cosas originales como mi bolsa. Les digo, en los outlets sale más barato que comprarlo en online. Y no todo de los outlets está en precio de descuento. Esta bolsa me salió en $900 dólares. Pero también tienen las otras bolsitas que son cafecitas. Tenían la café que no es de piel así como esta en como casi $2,000 dólares. So, sí tienen cosas en la parte de atrás en descuento. Lo que vienen siendo las sandalias, cinturones. Tienen varias cositas que sí están en descuento. Pero también enfrente está todo lo que está en precio regular. Como $2,000, $3,000 dólares, $4,000 dólares, casi $5,000 dólares y cosas más caras. Pero próximamente me quiero comprar unas chancritas Gucci. Y si no, me quiero comprar unas chancritas de Versace. Me encanta, me encanta el Versace. Siempre me ha gustado. Creo que mi próxima bolsa va a ser una de Versace. Porque me encanta Versace. Siempre me ha gustado Versace. Y, pues, Louis Vuitton. No sé. No sé, de Louis Vuitton. Pero si llego a comprarme una Louis Vuitton, va a tener que ser segunda mano. Y ahorita, en día, hay mucha gente vendiendo sus bolsas Louis Vuitton de segunda mano. Porque como que se fastidian de ella o ya no la quieren, pero en buenas condiciones. Pero ya no viene con el recibo, no viene con la caja, no viene con eso. Pero si vienen, como que le hacen el, lo hacen como, lo chequean que sea auténtico antes de comprar. Hay varias páginas online que hacen eso. Pero bueno, ya llegué aquí a la Walmart. Vamos a comprar, ya me cansé de enseñarles y presumirles mi bolsa nueva. Que me encanta y me fascina mi bolsa. No la he dejado de usar todo este tiempo. La amo. Y, pues, nada. Así que vamos a comprar lo que necesitamos. Vamos a mojar, ¿no? Porque está lloviendo. Así que nos vamos a mojar, chicas. Pero como les digo, no voy a comprar, no voy a comprar muchas cosas, chicas. Nada más lo necesario. Así que vámonos. No sé que no debo de andar cargando cosas pesadas. Pero cuando alguien está conmigo, tengo que agarrar agua. ¡Dios mío! ¡Uy! Y son los... ¿Van los tamales? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Oh, por ahí está el camino para atrás! Ya me mojé todo. Mi pantalón y mis zapatos y todo, chicas. Bueno. Ahorita voy a ordenar mi corrida. Y es que creen que se me antojaron. Mucho, mucho, mucho se me antojó. ¡Ah, se me antojó! ¡Hola, Kuki! Pero saben cuál se me antojó de un lazams. Esas están riquísimas. Están llenas de chocolate. En tanto, chocolate. Con las rejas. Y me quedó de otra. Y miren. Un chocolate. ¡Ah! 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 Bueno, las veo en un ratito. Ya estoy aquí esperando mi orden en IHOP. Y ya fui a agarrar los apeles del veterinario. Y ya nada más estoy aquí afuera esperando mi orden. Vamos a esperar a que me la traiga. Estoy aquí. Iba a agarrar una bebida de aquí. Un cafecito. Pero mejor no. Mejor voy a pasar a McDonald's. Ya que está más barato por allá. Así que aquí creo que un café te sale como cuatro y feria. Casi cuatro dólares. Y en el McDonald's se sale como en un dólar. Así que hay que ahorrar nuestro dinero, chicas. Lo que encargué son las salchichas, hash brown y huevo. Y también unos pancakes. Lo que voy a hacer ahorita es que me voy a comer. Voy a verla tener un ratito. Y me voy a poner en chingas de lo que tengo que hacer. Así que aprovecho todos los que van a comer. Se ve delito. Me veo fatal. He estado súper ocupada limpiando. Acabo de hacer los tamales. Estoy aquí esperando que llegue mi clienta. Ya tengo todo listo. Y aquí ya tengo mi carrito listo. También con todas las cosas que voy a ocupar. Así que no me la voy a esperar. Fue una clienta de último momento. So, voy a tratar de apurarme. Porque tengo que enviar un paquete por correo. Así que espero que se apure y llegue ahorita. En cuanto acabe, les enseño el resultado. Ok, abre. Ok. 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 Gracias por ver el video.